Música Paulina Vanegas es una deportista de aquí de la ciudad de Barranca Bermeja Ahorita pues lo que se nos viene es el primer departamental del año puntual de Selección Santander El lunes viajarás a la ciudad de Buga a competir al Nacional Intercludes que es la cuarta válida puntual para Selección Colombia Después de esta válida vamos a tener lo que va a ser el campamento de Selección Colombia donde Paulina es la única deportista santanderiana en el deporte del patinaje que está convocada ya que se encuentra quinta en el escalafón nacional pero lo más importante es que Barranca vuelva a tener entrenadores, vuelva a tener deportistas de este nivel y que lo más gratificante pueda ser que ella llegue a ocupar ese cupo en la Selección Colombia porque sería pues la única santanderiana en el año 2018 en la Selección Música